Y Ruy Cuesta, que también, al igual que Mikel Landa, lleva dos segundos puestos. Bueno, bidonazo, ¿eh? Uf, a Movistar. Pues esto también lo ven los jueces. Y eso es porque se ha puesto ahí detrás de un compañero de Trek y le ha soltado un bidonazo. Vaya tensión que hay. Sí, sí, y ojo que Trek había sido uno de los equipos que antes ha tenido que tirar por la acción también de Movistar y por el corte. Son equipos que están ya en bandos diferentes. Gracias.